Se realizó el jacatón de la cultura digital de la región centro-occidente, incrementa el número de investigadores Nicolaita dentro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacy. Soy Yuri Servín y le invito a que me acompañe en estos 30 minutos de información aquí en el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Los Nicolaitas. Antes quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Radio Nicolaita, Telecable de Huetamo y, por supuesto, a nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Aquí comenzamos con la información. El rector Raúl Cárdenas Navarro sostuvo una reunión con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Aquí le tenemos todos los detalles. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, asistió en compañía del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, a reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. La reunión que se desarrolló en la Ciudad de México tuvo como objetivo intensificar las gestiones de recursos económicos que requiere la Casa Hidalgo para el cierre del presente ejercicio fiscal, ya que en los últimos años la institución registra un déficit que pone en riesgo el pago de salarios, aguinaldos y prestaciones legales de toda la comunidad de trabajadores universitarios. Ante este escenario, el rector Nicolaita confió en que las autoridades federales y estatales definan el mecanismo mediante el cual la Universidad Nicolaita pudiera acceder a recursos extraordinarios para enfrentar la problemática, ya que la institución viene cumpliendo con todos y cada uno de los indicadores que se estipularon en el último convenio signado para acceder a recursos económicos. El rector agradeció el respaldo y acompañamiento que realiza el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, en las gestiones que realiza a nombre de la Universidad Michoacana, ante dependencias federales como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACY, dio a conocer esta semana que el número de investigadores Nicolaita se incrementó de 390 a 424 que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Vayamos a conocer todos los detalles. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACY, dio a conocer que el número de integrantes nicolaitas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores pasó de 390 a 424, según los resultados de la convocatoria 2020 de Ingreso o Permanencia. Además, el número de investigadores nicolaitas en el Sistema Nacional de Investigadores creció también su nivel de competencia, pues de 64 investigadores nivel 2 pasó a 76 y de 20 investigadores con el nivel 3 se aumentó a 22. Estas cifras ratifican el lugar destacado que ocupa la Universidad Michoacana entre las cinco mejores universidades estatales públicas de México, reportado recientemente por The Best Global University en México. El Sistema Nacional de Investigadores reconoce la calidad y prestigio de las contribuciones científicas de los investigadores del país, otorgando a través de una rigurosa evaluación por pares el nombramiento de investigador nacional en cuatro niveles, candidato, nivel 1, 2 y 3. Con estos datos, la Casa de Hidalgo sigue cosechando logros, renovando cada día su compromiso con la excelencia académica que impulsa la administración encabezada por el rector nicolaita Raúl Cárdenas Navarro. The Best Global University en México ha ranqueado a la Universidad Michoacana entre las cinco mejores universidades públicas estatales del país. Entonces, vayamos a conocer cuáles son estas evaluaciones para que la Universidad Michoacana se coloque en este quinto lugar. De acuerdo con la evaluación hecha por Mejores Universidades en México, la Universidad Michoacana se ubica dentro de las cinco mejores universidades estatales públicas del país. Con este logro, se ratifica el compromiso de la administración que encabeza el rector Raúl Cárdenas Navarro. Estas instituciones han sido clasificadas numéricamente, de acuerdo con su posición en la clasificación a nivel mundial de universidades. Conforme la metodología de Mejores Universidades en México, las instituciones son evaluadas de acuerdo con las investigaciones que realizan, así como por calificaciones de miembros de la comunidad académica en el mundo y América Latina. La clasificación correspondiente al 2020 ratifica el lugar mundial que ocupa la Casa de Hidalgo, solo detrás de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la de San Luis Potosí, la Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara. Para esta clasificación se tomaron en cuenta las 1.748 mejores instituciones de 86 países y se calificaron con base a tres indicadores relacionados con la reputación en investigación global, en investigación regional, publicaciones, libros, conferencias, impacto de citas, entre otros. El equipo de movilidad estudiantil nacional e internacional independiente de la Dirección de Servicio Social y Vinculación Nicolaita nos da a conocer todas las actividades que han realizado y las actividades que tienen próximamente. ¡Vayamos con ellos! Nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Karen Telles. Nosotros trabajamos en la Dirección de Vinculación y Servicio Social con la doctora Ana Teresa Malacara. Nosotros conformamos el Área de Movilidad Estudiantil. El 28 de agosto formamos parte de la Acreditación Internacional de la Maestría en Fiscal de la Universidad Cooperativa de Colombia. El 16 de noviembre estamos invitadas para la Feria Pasaporte que llevará a cabo la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Y el 16 de octubre encabezaremos la reunión ordinaria de la Red de Cooperación, Intercambio y Movilidad, de la cual coordinamos. Mi nombre es Ana Gabriela Aguilar. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estuvo presente en la primera feria virtual de universidades mexicanas organizada por la Universidad Cooperativa de Colombia. Hubo una asistencia de 215 estudiantes. En dicha feria estuvieron universidades tales como la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Veracruzana. El objetivo fue poder presentar nuestra oferta académica, así como también comentar un poco de la experiencia. También pudimos compartir nuestra cultura y tradiciones de nuestra región. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mireia Valencia. También estuvimos presentes en la primera feria de intercambios al extranjero de Chile organizada por la Universidad Técnica Federico Santa María, donde estuvimos a la par con universidades de Estados Unidos, Francia, Alemania, Colombia, Argentina, Brasil y con mucho orgullo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, única invitada de México. Mi nombre es Darinka Gutiérrez. El objetivo de esta última feria fue dar a conocer la oferta educativa de la Universidad Michoacana que como universidad socia puede brindar a los estudiantes extranjeros, así como una muestra cultural y de las tradiciones de México y del Estado. Aprovecho para agradecer el apoyo de nuestro jefe, el licenciado Elidia Romero García. Gracias. Continuamos en un momento más aquí con la información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Con la participación de 25 expertos en tecnología provenientes de los estados que conforman la región centro-occidente de nuestro país, durante tres días se desarrollaron conferencias y un taller sobre temas digitales. Durante la ceremonia inaugural, el secretario de Fusión Cultural y Extensión Universitaria, Héctor Pérez Pintor, mencionó que este hackathon es un proyecto ambicioso que busca la inclusión digital y el acceso al patrimonio tangible e intangible a través de la tecnología. Por su parte, la representante del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, el FORCA, Concepción Ramírez Gómez, exhortó a los participantes a desarrollar proyectos en beneficio de la sociedad. Al hacer uso de la voz, el titular de la Coordinación de Investigación Científica Nicolaita, Marco Antonio Landavazo, en representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, mencionó que la Casa de Hidalgo ha trazado políticas culturales que buscan incidir en el desarrollo de nuestra sociedad, más aún en la actualidad donde hay retos importantes como esta pandemia que ha modificado la forma de convivencia. Mi nombre es Joel Edmundo López-Mez, soy biólogo de formación y cuento con una maestría y un doctorado en biotecnología. Actualmente fujo como el responsable del Laboratorio de Biotecnología Molecular y soy miembro fundador del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Medicina Veterinaria. Actualmente en el laboratorio trabajamos dos líneas de investigación. Una de ellas está relacionada con la búsqueda de moléculas inmunomoduladoras, es decir, que puedan regular la respuesta de defensa en una célula y para ello tenemos un modelo de estudio que es básicamente la interacción patógeno-hospedero. El modelo que a nosotros nos interesa es el modelo animal, ya que Staphylococcus aureus es responsable de una enfermedad en bovinos que es la mastitis bovina. Lo que nosotros hemos estado buscando son moléculas que puedan ayudar o facilitar la defensa de la célula que es atacada normalmente por esta bacteria. Y en ese sentido es que hemos estado utilizando algunos componentes de la leche, como los ácidos grasos, las vitaminas y también hemos buscado alternativas en los vegetales, básicamente en aguacate, moléculas lipídicas que están presentes en la semilla. Lo que hemos logrado hasta el momento es encontrar que estas moléculas son capaces de mejorar la respuesta inmune de la célula hospedera y con ello se evita que la bacteria pueda establecerse como un patógeno. Esto nos va a permitir en el futuro tal vez desarrollar productos o fármacos que puedan ser utilizados en la terapia cotidiana para el tratamiento de la mastitis bovina, particularmente buscando, lo que nos interesa es buscar selladores que puedan ser utilizados como infusiones en la glándula mamaria para evitar que la bacteria se pueda establecer como un patógeno. Por otro lado, otra de las líneas de investigación que trabajamos en el laboratorio es la búsqueda de terapias alternativas para el control de células cancerosas. Nos interesan ácidos grasos, moléculas de origen vegetal, aquí de manera particular también algunas de aguacate y otras más que están presentes en el chile habanero. En estos últimos dos modelos hemos buscado moléculas que son pequeñas proteínas que nosotros conocemos como péptidos antimicrobianos. Estos péptidos, además de la actividad antimicrobiana que se les ha descrito, hemos visto que tienen propiedades citotóxicas, es decir, pueden matar células cancerosas. Y tenemos resultados muy alentadores, ya que tenemos un péptido de aguacate y otro de chile habanero que son citotóxicos para una gama muy amplia de líneas celulares cancerosas, algunas de ellas derivadas de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, células de cáncer de colon y leucemias. Lo que nos interesa en esta primera etapa es describir las propiedades citotóxicas y los mecanismos que están implícitos en esta actividad y ver en el futuro la posibilidad de desarrollar algún compuesto terapéutico como alternativas a las terapias existentes. Llegamos al momento Nicolaita con nuestro amigo Gonzalo Alfredo Rosas García, que en esta ocasión nos cuenta sobre la historia, la acreditación, la evaluación académica que tiene la Facultad de Odontología. ¡Vayamos con él! Hola, excelente día. Como cada programa, les doy la más cordial bienvenida a su momento Nicolaita. Soy su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y vamos a conocer esos datos peculiares y poco conocidos de nuestra máxima casa de estudios. Ahora es el turno de conocer esos datos relevantes de la Facultad de Odontología. La escuela de odontología surge a principios de los años 50 como una necesidad de la región tomando estadísticas tanto de la población como del número de dentistas, llegando a la conclusión que había un mercado de trabajo muy amplio a corto y largo plazo. La escuela inició en la famosa Avenida Madero, donde se encontraba el antiguo hospital Dr. Miguel Silva, siendo el primer director el Dr. Esteban Figueroa Ojeda. Para 1961 fue nombrado el director, el Dr. Adrián Rodríguez Rico, quien fue alumno de la primera generación, el cual separó la Escuela de Odontología de la de Medicina. Enseguida, para tal fin, se tuvo una casa especial y particular en la calle Rayón. Para 1991, siendo directora Alma Eugenia Silva, entregó la clínica de odontopedría, así como el edificio EFE encaminado a su uso de laboratorios de bioquímica, fisiología, anatomía humana e histología. Para el 2019, el Honorable Consejo Universitario nombra como director al Dr. Oliver Mauricio López-Garnica. Actualmente, el plan de estudios cuenta de 5 años, donde los alumnos conocen esta ciencia de la salud, encargada de dar el diagnóstico, tratamiento adecuado y la prevención del aparato estomato-gnático, el cual incluye los dientes, tejidos periodentales, las encías, entre otros. Dicha malla curricular cuenta con materias como son control de infecciones, anatomía dental, radiología odontológica, ortodoncia clínica, prótesis y fotografía clínica, entre muchas otras. También la facultad oferta diplomados de alta calidad en endodoncia, en prótesis dental, odontopediatría, periodencia y ortopedia maxilar. Dichos diplomados pueden ser usados como opción para titulación. ¿Y tú, conocías estos datos? Una vez instalada la coordinación de la investigación científica en la Universidad Michoacana, durante la década de los 70, surgieron los institutos, por lo que se proyectó la creación del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, con la finalidad de promover estudios sobre el rico potencial minero en Michoacán. Paralelamente, se impulsaron investigaciones de tipo tecnológico que respaldaron la actividad industrial de la siderúrgica. Con ello, la institución Nicolaita dio los primeros pasos firmes para desarrollar la investigación científica en forma institucionalizada. OREOCHO OREOCHO Tiripetío, lugar de oro. El ex convento de Tiripetío fue construido en el siglo XVI por la Orden de Agustinos, quienes llegaron a este lugar un 12 de junio de 1537. El ex convento de Tiripetío es el primer convento agustino en Michoacán y la primera casa de estudios mayores en América, siendo el maestro el célebre Fray Alonso de la Veracruz, mismo que fue profesor de Antonio de Huitzimangari, hijo del último casonzi, señor de Michoacán. Hoy, este recinto pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1940. El lugar cuenta con una sala amplia para exposiciones e eventos culturales, salones para talleres artísticos, un huerto de plantas frutales y un archivo histórico con documentos del Archivo General de Indias. La Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene sus antecedentes en la Facultad de Altos Estudios, establecida por el Consejo Universitario en marzo de 1963, siendo rector de la universidad el doctor Eli de Gortari. Sin embargo, esta institución fue cerrada en el año de 1966 debido a los graves problemas sociales y políticos que imperaron en dicha década y fue reabierta en 1973 como Escuela de Biología, mientras que en 1994 se convierte en Facultad de Biología al autorizar el máximo órgano de gobierno nicolaita la oferta de la maestría en conservación y manejo de recursos naturales. Es de destacar que se trata de una de las instituciones que se ha enfocado en la mejora continua y en la calidad de estudios por lo que en el año de 1998 obtiene el nivel 1 que otorga el Comité Institucional para la Evaluación de la Educación Superior, mientras que fue el 27 de abril del 2007 cuando obtuvo la acreditación por el Comité de Acreditación y Certificación de Licenciaturas en Biología, siendo una de las 10 mejores facultades de biología a nivel nacional. En tanto que el Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología otorgó el grado de calidad a esta institución para un periodo del 25 de abril de 2008 al 2013 en espera de obtener la reacreditación. Actualmente, la Facultad de Biología de la Máxima Casa de Estudios de la entidad se encuentra instalada en Ciudad Universitaria ocupando los edificios R, B2, B4, L y X, así como el Área de Biología Acuática y el Jardín Botánico ubicado en la Ciudad del Conocimiento, lugar donde se espera concentrar en un futuro la Facultad de Biología. Cuenta con una planta docente conformada por 49 profesores investigadores, 15 técnicos académicos, 3 ayudantes de técnicos, 10 ayudantes de investigación, 16 profesores de asignatura y 9 profesores jubilados activos, de los cuales 46 cuentan con doctorado, 37 con maestría y 19 con licenciatura. Cabe señalar que los investigadores conforman el Departamento de Investigación, el cual cuenta con 22 laboratorios de investigación, entre los cuales se encuentran el de agroecología, análisis químico, biología acuática, biología de la conservación vegetal, ecología de interacciones bióticas, ecología de la conducta animal, ecología de la restauración, ecología de vertebrados, edafología, etnotomología, entre otros. Los investigadores de la Facultad, en colaboración con investigadores afines de otras dependencias de la Universidad Michoacana y otras instituciones de educación superior en México, se encuentran organizados en cuerpos académicos que forman la DES de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Este espacio universitario se destaca además por la realización de actividades de extensión y vinculación a la población, a través de diversos convenios con dependencias gubernamentales, estatales y federales, así como asociaciones civiles. La Facultad de Biología es considerada como una oferta de excelencia con programas educativos y acreditados y certificados, dedicada a la formación integral de profesionales con capacidad crítica, científica y humanista, acorde con las nuevas condiciones científicas, tecnológicas y sociales. Se trata de una institución pública de educación superior de las más antiguas de América, la cual ha buscado difundir los conocimientos generados para contribuir a la concientización de la sociedad con relación a su entorno y los aplica con principios éticos de manejo y conservación de los recursos naturales en relación con los requerimientos de la sociedad para contribuir a la transformación social y mejora de la calidad. Quiero agradecer que me hayan acompañado en estos 30 minutos de información que se generaron en la Máxima Casa de Estudios del Estado y lo invito a que nos acompañe en el siguiente programa de Los Nicolaitas. Soy Yuri Servín, que tengan buen fin de semana. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!